Estamos yendo a ver cómo surgen las cosas después de que hoy los toros se están viendo superiores. Vamos a ver... ¡Atención! ¡La puerta se abre! ¡Aquí lo tenemos! En este toro, un toro pesado, un toro fuerte, que ahí está. Aunque no presenta mucha violencia, mucho cambio, el jinete, pues es todo un gran tenesto del calipeo. Está de manera hábil, logrando permanecer, logrando quedarse en este torazo, el cadete. No esperábamos menos del campeón del calipeo, que logra quedarse bien, gracias a usted, César Padrón, y a la comisión organizadora, pagando la participación que hoy estamos presentando, que hoy estamos presenciando, mejor dicho, aquí en este Ilso Charro, el ranchero. Ahí está, un todo dominado. De los pocos que hoy se han visto dominados hasta el final, este gran jinete lo logra terminar con él. ¡Ay! Listo para su bajada, ya anticipándose los lazos, están intentando para que pueda tener la facilidad necesaria para poder echar el brinco el buen Gerardo Huerta, el buen Gerardo Huerta, que está a punto por ir a descender, una vez que ya está lanzado en dos direcciones este toro, el cadete. Listo para su bajada, ahí está de manera, trantiese, pide a los lazadores que se apunten más hacia el frente, no agrandando la reata, porque si ahí puede atorarse el jinete en el momento, y más hacia el frente, frente a la cabeza del toro, amigos lazadores. Porque ahí cuando se cruza la pierna, varios han quedado atorados, por eso siempre, hacia el frente, en la cabeza del toro. ¡Eso es todo señores! ¡Fuerte el aplauso!